Así quedó este vehículo de carga liviana tras salirse de la vía. Los hechos se presentaron minutos antes del mediodía de este lunes 21 de agosto en Palmar Sur de Osa. Por razones que se investigan, el conductor del automotor perdió el control y se salió de la vía. Esto en la zona conocida como Finca 1. En el carro viajaban dos personas. Según la información que se maneja sobre este caso, el conductor del vehículo fue identificado con los apellidos Hernández Guzmán, de 50 años, y trascendió que es vecino de Finca 3, también en Osa. La unidad M82 del Cuerpo de Bomberos de la zona atendió la emergencia y trabajó para liberar a los ocupantes que se encontraban atrapados entre las latas retorcidas. Tras el trabajo de bomberos, la Cruz Roja hizo una valoración y trasladó en condición roja a las dos personas al hospital Tomás Casas Casajús, en Ciudad Cortés. Fuimos despachados al vuelco de un vehículo en el sector de Palmar Sur. Respondemos con una unidad de Palmar Norte. A nuestra llegada, efectivamente, tenemos el vuelco de un vehículo de carga liviana a la orilla de la carretera, con dos personas atrapadas dentro del mismo. Procedemos a la extracción y son trasladados al hospital Tomás Casas en una condición roja. Según personas de la zona, al momento del accidente llovía, lo que pudo colaborar con la situación que quedó a la orden de las autoridades correspondientes.